Los muñecos chingudos, esperemos ver una gran partida, le esperemos ver a esta partida el aviador Geraldine, uno de los más grandes, el monstruo que viene ganando con unas discusiones ahí por el tiempo, pero no importa, ha ganado bien en ley, lo vieron Geraldine es un hombre conflictivo le gusta hacer una de más que jugaba rara Geraldine, sabemos que rara el monstruo acá ya está mejor, está mejor porque te está amenazando te está amenazando cosas horribles ya me di cuenta, fue el error ya has visto acá se le daba un pelín, se le daba un tipo al ingreso se le daba un pelín se le daba un pelín eso sabés como se fue, no? traborda, trabacil se come eso? otra jugada rara mirá muy bien Geraldine, buscando algún lacecito pura pinta no sé si pura pinta esto tengo que comer mirá, 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 introdujo a mamá no sé para qué, pero bueno si, si, andate, andate mirá como se ríe Geraldine oh, cómo, usted se empezó a reír el aviador no puedo mirá algo oscuro está por pasar pasará 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 gran partida fue esta ¿ya fue? si, ya fue, ya fue, ya fue ¿a dónde voy? ¿y a dónde va? po, mirá, dónde quiere ir si, ahí, ahí jugá bien, eh jugá como nombre jugá lo que hay que jugar jugá lo que hay que jugar y primero no, eso no si, eso sí eso no bueno, yo digo que sí no le importó no le importó a ver cómo sigue esto, Geraldine ah, sigue así un jacolo un jacolo ¿sabías que la persona que más personas mató indirectamente fue el Papa? ¿qué? el Papa Gregorio XI relacionó a los gatos con el Junto del Diablo en la época de la Día entonces exterminaron todos los gatos de Europa otra vez liberaron todo lo que es rata y ratón y roedores cuando tienen su depredador vamos, Geraldine y causó la muerte bubótica que mató 100 millones de personas en edad media que era la mitad de la población mundial mató a lo natural se termina, amigos ha sido una gran partida se termina, se termina, Geraldine te veo con problemas eso se va, mirá, muy bien otra vez eso los egipcios se han oculto se termina se lo lleva el monstruo esto no, no sé bueno, puede ser se lo lleva el monstruo porque no tenés playa, Geraldine no puede ser no puede ser ¿a dónde? ¡ah! apareció un plan apareció un plan apareció un plan llévate lo tuyo y ahora quedó muerto cayeron las bases, amigos ¿quién gana? ¡Luche! mirá encontró algo para rascar ¿quién gana? encontró algo para rascar ¡Luche! ¡Luche! mirá, mirá, mirá la gran pirateada, amigos una lucha oscurísima por la pirateada mirá 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 lo piratearon ¡ay bueno! te lo dije se nos va el monstruo pirateado en una partida una pirateada asquerosa asquerosa de Geraldine tremendo ¡tremendo! ¡ahora!